¡Ay no puedo! ¡Pesa mucho! Aquí tengo todo lo de la limpieza que he ido a comprar hoy al Mercadona Hola familia, bienvenidos un día más al canal Me vais a ver con el mismo look que he llevado porque los estoy grabando seguidos El vídeo de las cositas que me he comprado en perfumería de Mercadona Y ahora os voy a enseñar todas las cositas de limpieza que he ido a comprar porque ya me hacían falta Así que, bueno, he empezado, siempre me compro un pack de estos de dos, ¿vale? De esponja, esponjas, mochos, de microfibra, absorbentes A mí me van súper bien, vienen dos, yo tengo dos mochos en casa ¿Por qué? Pues porque mirad, uno lo tengo exclusivamente por si a Nina, que ya va siendo viejecita y alguna vez... Es que ha venido don... No, no, ahora se pone ahí Le he puesto una toallita y oye, ¿le gusta oírme hablar? Pues nada Pues eso, uno lo tengo solo con agua y lejía para si a Nina se le escapa en un momento dado Ese solo es con un mocho y el otro pues para la casa, para limpiar la casa, para no mezclar También tengo dos cubos, o sea, no tengo sitio, pero bueno, dos cubos y dos mochos Así que esto ya me faltaba y ya lo he ido a buscar Más cositas Yo siempre compro las bolsas de basura en día, ¿por qué? Porque son rosas Y llevo ya pues dos años casi utilizándolas Pero hoy he puesto la última bolsa y claro, como iba a Mercadona, bueno, pues he cogido estas también Que son de 30 litros, son las de toda la vida que yo también he gastado, las lilas Son unas bolsas muy buenas, muy fuertes Así que tienen el cierre como a mí me gusta Y bueno, si no compro las del día, porque voy a Mercadona, pues me compro estas y ya está Una cosa que he comprado nueva, porque le vi el otro día a una chica que sigo de... Que da trucos de limpieza de casa y tal Son las toallitas, yo he utilizado estas toallitas, pero las de la cocina, que ya las habéis visto Para quitar el polvo también Pero estas de baño, estas no las había utilizado Esto no es para limpiar el baño O sea, tú haces el baño a fondo, por ejemplo, yo normalmente son los sábados por la mañana Que le doy a fondo a cocina, a baño, a todo, vale Son los sábados, yo lo hago los sábados Pero durante la semana, pues vas para que no se te ensucie Tanto, pues vas cada día pues con un pañito o con de esto, pues lo vas limpiando Vale, pero ya no te metes a fondo Y entonces por eso las he querido Porque con estas toallitas, pues mira, vas al baño Se ve un poquito, pues nada, le pasas una o dos toallitas y listo Y ya lo tienes, ya lo tienes listo Lleva 50 toallitas Y bueno, ya os diré a ver qué tal me parece Venga Esto he cogido dos Vale El Fresh He cogido dos, porque claro, como yo tardo en ir a Mercadona Este ambientador es el que me mata los olores O sea, los otros Sí, son muy buenos, huelen genial Pero no me quita el olor O sea, me lo disfraza Pero este no Este me elimina el olor Aparte de que huele súper bien Entonces, este ¿para qué lo tengo? Pues lo tengo para donde Hades tiene su arenero Así que es cierto que yo el arenero lo limpio cada tres veces al día Mañana, tarde y por la noche Pero quieras o no quieras Oye, huele un poquito Me dijeron que no le comprara arena de olor Porque a los gatos no les gusta Total Dos Y me va, me va genial O sea, eso lo tiro así un poquito Si veo que huele Yo ya sabéis que soy muy maniática para los olores Igual otra día, pues no seas exagerada Pues oye, pues sí Así que, bueno Ya he cogido dos Pero he cogido dos por eso Porque yo voy una vez al mes a Mercadona Bueno, esto he cogido tres Porque ya se me están terminando Vale De estos para el difusor Tengo tres difusores A mí me gusta que la casa huela toda igual Entonces tengo uno en el pasillo Uno en el comedor Y otro en la cocina Así que Bueno He cogido este Que yo ya lo había utilizado El Love Es muy dulzón Es muy Pero bueno Me gusta Para ir cambiando El floral Es el que tengo puesto ahora Que es el que se está terminando Que también es muy bueno Este ya es más Ya diría yo Que es más de cara A otoño e invierno Es más dulzón Más penetrante He cogido pues Los tres Para irlos Cambiar Uno ya creo que ya Se ha fastidiado Venga Seguimos Para el baño también He cogido Estas pastillas De cisterna Yo no las he probado Vale Esto va dentro De la cisterna Y a medida que Que bueno Va saliendo El agua de color Verde Creo que es Porque creo que había un azul Bueno No lo sé Y desinfecta Y Y todas esas cosas Yo esto No lo había utilizado Nunca A ver Limpia Y colorea De azul Ah vale De azul Eh Pues Pastilla cisterna La mitad azul La cual Tiñe el agua De azul Previene la formación De residuos En el hidono Inodoro Sin peligro Para las Fosas Sépticas Eh Mientras que La mitad verde Ayuda a eliminar Los molestos Depósitos De la parte inferior Del inodoro Vale Vale Pues ya está No pone Nada más Lleva cuatro Y cada una Lleva cincuenta gramos O sea Yo estoy sola O sea A mi me va a durar La tira Si sois muchos en casa Pues claro Os durará menos Pero bueno También quiero saber Si hace buen olor Y todo eso Ya lo probaré A ver Pero tiene Por review Si he visto Está muy bien Esto que No me puede faltar Ya me quedaba Muy poquito Así que he vuelto A comprar El pergorato Ya os lo digo Siempre Esto lo pongo Yo para La lavadora Se activa A treinta Grados Yo lo mezclo Con el Con el Con el gel Vale Yo lo mezclo Con el Lavarropas Puñetas El El detergente Puñetas Que utilizo El de Marsella Tanto El de Mercadona Como el Del día Son muy parecidos En olor Entonces esto Lo mezclo Cuando tengo Ropa blanca Que le quieres dar Un poco el toque Ya un poquito Más blanco Pero también Para ropa Por ejemplo Esta que también Lleva color Y tal Vamos Lo deja No en todas Las coladas Pero si En las que yo veo Que necesita Así un poquito Pues lo pongo Me he dejado De comprar El bicarbonato Que también Se me ha acabado Bueno Iré mañana Comprarlo Porque el Bicarbonato Es Hades Está moviendo Tito ¿Qué pasa? No me muevas La cámara Pues eso El bicarbonato Lo estoy utilizando Ahora Para poner Debajo Del arenero Porque Va muy bien Porque absorbe Un poquito Más El olor Y no es perjudicial Para los Gatitos Ni nada No Bueno Es que os iba a dar La vuelta a la cámara Para que lo vierais Como está Pero bueno Está tranquilito Y bien Gel De flor De cerezo Sabéis Que este Me encanta Para el baño Yo le he hecho Un chorretón Lo dejo Actuar Un poquito Luego le paso La La escobita Y esto deja Un olor Impresionante Tú entras Al baño Y tú ya lo has puesto Y huele Huele genial Llevo ya No sé cuántos Y además Es efecto Antical Con lo cual Yo aquí En este pueblo El agua Tiene mucho cal Mucha cal Entonces Pues eso Que me va bien Esperaros Que este me ha movido Ahora Vale Ya os digo Hace un olor Desprende Un olor Yo tengo El baño En el pasillo Y si está La puerta abierta Y lo he tirado El pasillo Me huele Paso y digo Que bueno Genial En cambio Compré Creo Que fue Para limpiar El suelo Y no me gustó Tanto Como el olor Que tiene esto Así que con esto He repetido Bueno Es que con todo Menos Con esto que es nuevo Y con las toallitas Lo demás Es ya Cosas Que Que utilizo yo Venga Otra cosa Limpia Tapicerías Y alfombra Limpia Carpetes Carpetes Bueno Mira Que rosa Por Dios Es super rosita Vale Esto es Pues Para Es como una espumita Para limpiar Pues Las tapicerías O si tienes una alfombra Que se te ha ensuciado Un poquito Yo no tengo alfombras Nunca me han gustado Tener alfombras Porque No me ha gustado Porque ahí se acumula Es un trabajo Ahí tener que aspirar Porque ahí se acumula De todo De todo Y Con Con mascotas Y tal No me han gustado Nunca Las alfombras Pero bueno Yo lo quiero Pues para Para el sofá Y luego Para unos silloncitos Que tengo Pues de vez en cuando Pues si veo que hay alguna manchita O algo Pues darle con esto Y ya está Se me ha olvidado otra cosa Mira que Susana Me ha dicho antes Tengo ganas de ver el vídeo Para ver Que dices Que te has olvidado Pues sí Me he olvidado El Limpiaornos Pero el que es Limpiachimeneas El limpiaornos Todavía lo tengo Pero el otro Están diciendo Que es muy bueno Y lo quería probar Pues me lo he dejado Bueno Ya vamos terminando ¿Eh? Sabéis que Os enseñé Un desinfectante Una botella así De color azul Que todavía la tengo Que huele a limpio Pero a limpio A limpio Que la vi en el canal De África Montejo Y bueno Fui a por él Y ya llevo Pues casi tres botellas Creo que es de litro Litro y medio Pero bueno Con muy poca cantidad Es más Yo me hago El flip-flish Le pongo un poquito De agua Y oye Y me encanta El olor que deja En la cocina Si hago en los baños O sea Me gusta No lleva lejía Y es desinfectante Pero Lo acabo de ver Que lo han sacado En En flip-flish En botella Y este lleva ¿Cuánto lleva este? No lo pone Ah sí 750 Bueno Hay menos Pero es con spray Entonces Aquí como podéis ver Pues pone todo Como utilizarlo Sí que Cuando se me termine El otro Volveré a comprarlo También Porque el otro Me va bien Porque lo pongo También En el agua Cuando friego El suelo Entonces pues claro Le he hecho un chorro Con el spray No puedes Pero esto es más Que nada Como un multiuso Yo lo quiero utilizar Pues como un multiuso Es poner la cocina El octrodomésticos O sea Lo puedes limpiar Todo La campana Todo Con esto Así que Yo os lo aconsejo Os lo aconsejo Porque Ya probé El otro Y creo que este Es que es el mismo Pero en botella Así que este Es nuevo formato Para mí Pero no No el líquido De dentro Y ya terminando ¿Os acordáis Que me compré Un gel de baño Que Que dije Que olía Hombre Que olía Desodorante De hombre Ah sea No me gustó Entonces bueno Pues me he cogido Dos ya De cara También A la temporada Ya los Fresquitos El que tengo Último Que me compré Fresquito Eso es Brutal Eso es brutal Un día os lo enseñaré Porque todavía Todavía tengo Claro Le he descubierto A última hora Huele A chicle De clorofila O sea Eso sí que huele bien Y te refresca Claro Yo tampoco ahora Con el Mal tiempo Tampoco me apetece Que me refresque mucho Quiero una sensación Más Más mini ¿No? En la ducha Ya un poquito más mini Entonces Me he comprado El de vainilla Y miel No los he oído Ahora os lo voy a decir Me he comprado este Tengo todavía Que me queda Muy poco ya El que es Que me encanta Y me encanta El olor El que es Esfoliante Me gusta Muchísimo Pero muchísimo Y bueno Este a ver Ya os digo ahora A ver que tal Oh Estos sí huelen bien Esperemos que Huele igual Cuando te lo estés Echando Pero este Huele Huele genial A vainilla Es que huele a vainilla Vale Este Primero terminaré Con el que tengo Con el esfoliante Y luego ya Pues Voy a empezar con estos Y luego me he comprado El Ámbar Ambetiver No sé El color me ha gustado ¿Sabes? El color digo Puede ser interesante Para piel normal pone Y este pone Para piel normal Pues vale Para piel normal Vamos a ver Vamos a ver el olor Sí 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 Este sí Aunque me gusta más Este Pero este también Este también El ámbar Es que este Es un poquito más fuerte Pero bueno No es tan dulce No es tan dulce Pero bueno Ya está bien Cuando termine el otro Seguiré con este Y ya cuando empiece con este Pues ya estaremos Un poco más fresquitos Así que nada Familia Esto es todo Lo que he comprado Ya tengo la El de la moto Ya tengo la bolsita Vacía Ya os digo Que hoy he ido A por cositas De limpieza Porque me hacían falta A ver Que si Ha dado la casualidad Que ayer La amiga de Mari Carmen Dijo que podía Acompañarnos Entonces pues He aprovechado Y le he comprado Todo en Mercadona Si no puedo ir Y me están Faltando cosas Pues evidentemente Evidentemente Lo compro en Clarel Que también tienen productos Que están bastante bien Yo claro Yo antes En Barcelona Vivía al lado De Mercadona Yo estoy acostumbrada A todos estos Productos Y ya me hago con ellos Ya cantidad Ponerle Que no Me gustan Los olores Entonces Pues Bueno Este por ejemplo Mirad Este lo tengo aquí ¿Os acordáis que estaba Haciendo el vídeo Que estuve limpiando? Vale pues Este por ejemplo Ya lo llevo Está casi casi Por aquí Para el mes que viene Pues compraré otro Este es el de muebles Y deja un olorcito En los muebles Vamos Atrapa súper bien El polvo Vale Sin engrasar Evidentemente No engrasa nada Este también Os lo recomiendo mucho Para los muebles Sobre todo Para el olorcito Que deja Cuando entras en el comedor Ya has limpiado La mesa Las estanterías La mesita de centro Me encanta Otra cosita Que os la recomiendo Que lo tenía aquí Pero ahora ya Me lo voy a llevar Para la cocina Porque Estuve limpiando Los cajones Acordaros Así que nada Familia Esto ha sido Todo por hoy Ya he grabado Dos vídeos Espero que os haya gustado Que le deis Deditos Acordaros Para que el vídeo Me lo posicionen mejor Para que Que haya gente Que se entere Que he vuelto Porque gente me dice Que no se había enterado Otras me han dicho Que no les llegan Notificaciones Bueno Una historia Cuando eres un canal Pequeñito Pues más que más Hoy me he estirado El pelo Sí Susana debe estar Rabiando Pero Tenía ganas De estirármelo ¿Os dais cuenta De una cosa? Bueno Es que me he puesto Porque no me he llegado A poner el flequillo Porque lo tengo así Ahora Pero Si veis Yo creo que este Está más corto Que este Este lado Está más largo Creo que sí Pero bueno Ya veréis lo que hago Con el pelo De momento De momento Lo voy a dejar así Porque todavía Estoy dudando O si me pueden hacer Un corte bob Pero claro Es el que me gustaría Hacerme Pero no tengo La melena entera O sea La tengo bastante escalada Entonces Que me lo escale yo Imaginaros No es una escalada Es Vamos La subida Le verés O sea Horroroso Entonces No sé si Al no tener Capa entera Me pueden hacer Un corte bob Bien bonito Me esperaría Un poquito más Y pues Ya está Que me crezca Un poquito más Hasta que me lo puedan hacer Que sí Que es el corte bob Si no Pues de momento Lo voy a tener así Rizado Otros días liso Y tal El look que llevo hoy Bueno Pues es el De la paletita nueva Que ya la he guardado Sí Que está En el vídeo anterior Y es el look Con las sombras de ojos Con el colorete Y con el iluminador Y el labial Que por cierto Eso sí me gusta Pero lo encuentro Seco Ya os lo digo En el otro vídeo Así que nada Familia Que no me enrollo Con besito muy fuerte Y nos vemos pronto Chao Chau 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 Chau